Andinando melodías Volvimos con otro nivel DJ Kota Sin copia Sufriendo estoy Este día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor es solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor es solo para ti Pero siempre, siempre me callabas Te jugaste el mundo en mi corazón Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Andinando melodías DJ Kota Sin copia Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor es solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor es solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Te jugaste el mundo en mi corazón Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Que destrozó mi corazón